Tomé esa noche que daño mi mente, quedé loco inconsciente. Disfrazados como los personajes de la casa de papel e incluso apuntando con aparentes metralletas, estos sujetos alarmaron a varios conductores en el cruce de la avenida Velasco Astete con Primavera en Surco. De manera similar a los asaltantes de la famosa serie, vea que encañonan a conductores y pasajeros para pedirles dinero. Este video y fotografías que se hicieron virales en las redes sociales generaron diferentes reacciones. Para quienes no conocen la serie sintieron susto, desconfianza y rechazo porque creyeron que estas personas podrían ser asaltantes. Claro, puedo confundirme porque no lo conozco. Ahora depende de cómo está vestido, pues lleva el armamento, de todas maneras no pienso que me quiere asaltar. Deben vestirse o lo que sea, pero sin ningún tipo de arma, pues no. Así sea de juguete, así sea de juguete. O así te estén apuntando, también eso indica temora para cualquier persona. Sobre todo si lo hacen de noche, donde no se ve bien, podría ser intimidante, ¿no? Más aún si hay niños también o personas más susceptibles. Sin embargo, la realidad es que se trata de un grupo de jóvenes quienes por necesidad buscan ganarse dinero con esta coreografía en las calles, como lo hace Leandro. Si bien asegura que solo por Halloween, admiten que estas armas de juguete sí confunden a muchos. Varios ya nos dijeron también. Ah, ya les han dicho. ¿Qué les han dicho? Que, o sea, que a uno se confunden, no, que se confunden, piensan que les vamos a asaltar así. Hay usuarios en Facebook quienes incluso han pedido se prohíbe este show para evitar confusiones con delincuentes. Hace poco me he unido a un grupo en Surco donde lo comentaron y los comentarios que hacían al respecto eran de desconformidad. O sea, la gente sí está espantada en este distrito, ¿no? Y sí, no me parece. ¿Usted cree que debería prohibirse ese tipo de prácticas? Sí, y creo que en general ver todas las personas que están en la calle. Cuando llegaron los demás compañeros de Leandro, les preguntamos si dejarán las armas que a simple vista no se pueden reconocer como falsas. Y estos respondieron. Con el arma quizás no, pero con la máscara sí, porque de eso se trata. Si no, ¿para qué es el traje y la máscara? Porque esto de acá es una serie. Pese a las críticas, cuando empezaron a bailar con la música de la serie en la calle, hubo reacciones positivas por parte de otros conductores. Parece, parece un show y bueno, es agradable, ¿no? Realmente ya lo hemos visto antes, ¿no? Estas son varias esquinas que hacen este tipo de, estos chicos hacen esto, ¿no? Para divertir. Y bueno, se ganan algo, ¿no? No lo veía nada malo, no lo veía nada malo realmente. Si se acerquen con una pistola de mentira, no les doy nada malo. Es un juego, pues, ¿no? Es un juego, es un programa, es una serie. Con el incremento de la delincuencia, los ciudadanos se sienten inseguros por todos lados. Es evidente que disfraces como estos confundan y asusten a cualquiera.